¡Hola a todos! Bueno, contarles que estamos súper emocionados porque Luis Jeremia tuvo su primer día de jardín infantil Entonces, bueno, lo quise apoyar con aceites esenciales de doTERRA Y el aceite esencial que ocupé fue el aceite ADAPTIV, aquí se los voy a mostrar El aceite ADAPTIV le proporciona sentimientos de tranquilidad, de seguridad Y como dice el nombre, para adaptarse a situaciones difíciles y situaciones diferentes que él pueda estar enfrentando Y creo que el aceite cumplió un 100% Ahí yo le voy a estar mostrando un poquito más de Luis Jeremia en el jardín Y ahí está, mira Bueno, ahí está en la sala con una de las tías No alcancé a grabar mucho cuando llegamos Pero sí le estoy mostrando imágenes desde su primer día dentro de la sala de clases Está con sus compañeritos, jugando La verdad es que la tía me habló solo cosas buenas de Luchito Que se portó un 7, que compartió con sus compañeros, que jugó Y la verdad que se adaptó demasiado bien Y estoy súper contenta y bueno, recomiendo 100% los aceites esenciales de doTERRA Para sus bebés, para su familia, para todos, todos en general Para las situaciones que ustedes tengan Miren, muy feliz que sale de la sala de clases ¿Súper bien? ¿Súper bien? ¡Sí! 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 ¡Sí!